Ya está con nosotros una de las maquilladoras más reconocidas de San Juan, más conocida en el ambiente artístico como Yayu. Mirala, cómo se ha venido. Yayu, no, 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 no quiere que le diga Yayu. No, no me molesta. Ah, no le molesta, buenísimo. Hoy estamos con maquillaje artístico, ¿sí? Y has venido acompañada con una modelo. Sí. Preséntala. Mi hermana Milagros, que siempre me acompaña de todos lados. Buenísimo. Hoy podemos hacer maquillaje. Por ahí las mamás dicen, tienen que ir los chicos maquillados con algo temático. ¿Lo pueden solucionar con lo que tienen en la casa? Sí, sí. Pueden hacer, generalmente se hacen heridas en los chicos suaves, ¿no? Nada impactante. Y lo pueden hacer con cosméticos que tienen en casa. Bien. ¿Querés mostrar un poquito? Vamos a arrancar. Dale. Y después te dejamos trabajar tranquila y después nos mostrás ya el final. Este, ¿con qué podrían comenzar las mamás? ¿Qué pueden usar de lo que tienen al alcance allí en la casa? Vamos a usar, como te decía, vamos a usar una sombra marrón, ¿sí? Sombra marrón. Que por ahí es la que menos ocupan, ¿o no? Sí. O la que ocupan en otoño, ¿no? Sí. Vamos a usar un labial rojo. Bien. ¿Quién no tiene un labial rojo? Sí. Yo no. Ya sería un montón que tengan, ¿no? Sí. Ahí está, Milagros, que se ha venido como para ir y arrancar la fiesta de Halloween. ¿Vas a alguna fiesta de Halloween, Milagros? No. No, 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 no la han invitado. Chicos, pónganse las pilas, Milagros está esperando la invitación. Bueno, ¿con qué más? Y vamos a usar un delineador negro y uno blanco. Delineador negro y blanco. Sí. Y el blanco, ¿con qué? Un delineador blanco. Pueden también implantarlo si tienen algún lápiz, cualquier cosa. Igual que el delineador no es necesario que sea líquido, puede ser en gel, el que tengan. Bien, con eso básico arrancamos. Sí, podemos. Por lo particular, por allí, de Halloween, ¿qué haces? ¿Tipo herida, tipo...? Sí, se hace mucha herida más que nada en los varones. A los varones les gusta mucho. Bien, contanos cuál es tu experiencia, porque también haces maquillaje artístico para eventos, cumpleaños de infantiles, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que más te pido en los peques? Los varones, bueno, ahora con esto de que salió campeona argentina fue un boom todavía, incluso perdura, ¿sí? Hacerse Messi, todo eso les encanta. Y si no, superhéroes, Spiderman, Capitán América, todo eso a ellos les encanta. Buenísimo. Vamos a hacer que Milagros se vea más fe. No, que se vea como para una fiesta de Halloween. Sí, vamos a hacer primero una herida sencilla, sí, y ya después cuando tenga más tiempo de trabajo, hacemos una como... Bien, arrancaste ahí con qué, con el lápiz labial. Sí, y se puse el lápiz labial en una brochita o en cualquier pincel, puede ser. Bien. Y marcamos, la herida es un poquito ancha en el medio, ¿sí? ¿Quieres ver con tu vida? Y la afinamos en las puntas. Muy bien. Ahí está. Bien. Luego pasamos a la sombra marrón, que lo que vamos a hacer con la sombra marrón es darle un poquito de sombra. Más de sombra como de profundidad. Claro. Bueno, Yayu, te vamos a dejar trabajar. Nosotros nos vamos a ir al corte y después vamos a mostrar cómo queda Milagros con este maquillaje temático de Halloween. Y el tema es herida. Así que bueno, la dejamos trabajar. Nos vamos a ir al corte y enseguida volvemos con más de este gran, gran especial de Halloween acá en Cultura Inquieta. No, 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 jojaja Willy. Pabu. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. En Diamante, Sadie se va a salir a la smoothie.